Ritales para que baile mi pura femenocay Pasallos contra el rey Estipulando la purísima verdad en la ciudad sin ley Quieren que improvise y para nada Yo sigo ya meditando hermano debajo de la cascada Mucha ignorancia, pa' tan poca magia Y al final tan solo viven en puertos de hadas Quieren vivir, yo sé ya lo que es sufrir Sé lo que es ya despertar pensando en lo que es morir Sé decir ya quien diría Yo sé ya lo que es vivir hermano cargado de la agonía Pero ya hay quien quiere ir a volar Hay gente que sabe perfectamente lo que se puede soñar Hay gente que sabe mirar fuera de lo consciente Yo uso el consciente y la mente pa' salir Sin más, dime la verdad que te voy a decir Simplemente yo cantando y si eso Yo notando la melodía de un sasso Al final yo cantando levantando hasta el pueblo No pueden con ver, coño con su reggae Saben que los cuellos de plebello que conmueve Quieren comer rap con la mierda que quieren mostrar Mucho mundo quiere ir a ladrar, lo tienen que callar Los que están siempre al mando Pero me la suda al ver, ella la viene armando La guasín de guapo, coño, me tachan de hardcore Tengo que dormir, bebiendo mientras el alcohol Bye Divine Otra vez, otra vez, otra vez Ya, 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 pa' ba', pa' ba' Ba', ba' Chau. Chau. Under MC, B2 Crew, Basura Crew, veinticuatro y siempre. huh? En la cara pegan los parlantes, era karateka, perra pecan los mutantes. Cheques inturbantes, cheques insultantes, no, se que este level es estimulante. Flow y Tu plan B, vincularme, si nunca, bebi tu sangre, discúlpame, bró. Me es muy relevante, que rappers como vos digan Oye que interesante, sos un militante o sos un vigilante Droopies para mi son droopies irritantes Simulaste, dibujante, sin un papel, divulgante Vi tu papel, no indignante, como intrigante Había otros códigos cuando era principiante Slow, hoy te dan las manos sin mirarte Y luego de que te halagas se lo alaban al instante Kings con mi Dream Team, sigo distante Please sin strip teams, ni tus implantes Kings sin screen streams, mira freeze arte Healy como Kill Bill te corto en mil partes Salvo que lo prefieras distinto Ando encapuchado, bien abrochado, mi cinto Salgo como fiera, no interfieras porque una vez afuera de la esfera Prolifera el instinto Con vos a mí, das arcadas, sin tic, no Bobo salí, van granadas, sin filtro Soy como Dalí, las caras de MC's pinto Y no robo ni ahí, en cada barra distingo Jaque mate, no hay empate Arriesgate, root boy Si a tu crew vos la dejas de garpe Pa' que school son Pero yo no respondí, mi interrogante ¿Será que no escuchas el kick ni el redoblante? Ja, bien, ya Esta lava quema a los amantes Quiebra las cadenas mientras llega a los farsantes Vengan con aguante o cuelgan ambos guantes Que pena me afuera, no me afectan los calmantes Si muy under, sin buscar el figurar en ningún cartel Disfruta de show arrogante Solo hago arte, soy una discoteca, biblioteca galopante ¿Vas a criticar? No, vas a limitarme ¿Qué vas a inventar para intentar debilitarme? Stop, debí jurar que mi lugar en singular Es sin dudar el cuidarme, spot y guiarme Para equilibrarme me quieres eliminar, para mi felicitarme ¿Qué son, nenas al ataque? Mueva la cadera, macarena como negra de almanaque Beef como big bitch, all street arde Cream como ill build, tonos picantes Beam como fifty, porto brillantes Width como b-real, porros gigantes Llamas de once sin irnos, cortela con poses aunque gocen fingirlo Voces, próceres de bronce Voces, no se reconoce, hay que ose vivirlo Corro ralí, nada igual a mi nitro Como Rakim, las palabras sin filtro Pongo el alfil en diagonal al milico Rompo esta shit y las alarmas triplico Pero yo no respondí, ni interrogante ¿Será que no escuchaste el kick ni el redoblante? Under MC, 24 siempre Buenos Aires, Argentina B2 Crew, basuras crew Jaque mate, no hay empate Arriesgate, root boy Sea tu grupo, os la dejas de garpe Que es cool, son Jaque mate, no hay empate ¡Suscríbete! Rapper del continente, dedicación del corazón al que lo represente La combinación perfecta entre sudor y esfuerzo de esta constelación Conecta flow al universo, uniendo versos Regalo una canción al cosmos que muchos entendieron Pero seguro que Dios no, vos molesto por esto, modesto sigo Protesto, contexto, no resto, por eso les digo Apuesto mi tiempo, lo invierto, lo inyecto si escribo Me acento, me aliento, sediento y un sexto sentido Unido a este proyecto selecto decido Seguir por un sendero en el que muchos están perdidos Pero si lo entendés y estás muy convencido Abrir la mente al arte y que seas bienvenido Si la vida me pone a prueba y nada puedo hacer Más que expresar lo que siento en este papel Cuando se fusiona el corazón, la mente y alma La creación me salva al arte en mi vuelve a nacer Si la muerte se opone y juega y nada puedo hacer Más que ganar la apuesta aunque pueda perder Cuando se fusiona el corazón, la mente y alma La creación me salva al arte en mi vuelve a nacer El idioma de un sampler es cual el climo Cada gota de sangre o palabra con la que rimo Es otra huella marcada en este camino Un loco más creando su propio destino Y que saber de mí, te pregunto a qué venís A entonar con loros cortes como Coro Kennedy No me despedí, es mi porvenir Lucho por el pueblo y el poder como cantaba Public Enemy En el mic, castigo los ídolos al son de un beat Les digo no, son primos los sin códigos sinónimos A los que tiro, bro, los miro y digo mal Ahí voló, los rimo yo, los escribo yo Lo que es mi lucha de mi lugar Un barrio de esperanza y mucha Donde se reza tanto, pero al parecer Estamos en un área de plegarias que nadie escucha Si ves a Dios o a Jesucristo, mandales saludos Estoy rapeando con los pibes, taggeando tu muro Zampeando riscos, bien hip hop en su estado más puro Dejando en shock a MCs, vi quedarse mudos Flow al desnudo, rap a los cuatro vientos Nunca van a saber cuánta verdad o cuánto miento Nunca van a entender realmente qué es lo que yo siento Pero sí que van a sentir que yo lo represento Y lo intento, y abandonarlo no creo que pueda Voy a apostar contra la muerte y a girar la rueda Que yo estoy listo y preparado para el que se atreva Resisto cuando la vida me pone a prueba Si la vida me pone a prueba y nada puedo hacer Más que expresar lo que siento en este papel Cuando se fusiona el corazón, la mente y alma La creación me salva el arte en mi vuelta a nacer Si la muerte se opone y juega y nada puedo hacer Más que ganar la apuesta aunque pueda perder Cuando se fusiona el corazón, la mente y alma La creación me salva el arte en mi vuelta a nacer El idioma de un sampler es cual el primo Cada gota de sangre o palabra con la que rimo Es otra huella marcada en este camino Un loco más creando su propio destino Riqueza vende a mi Núcleo DJ Detroit Arte de mente Arte de mente El idioma de los sampler Indigo 2015 El Triángulo Studio 24 siempre Suena 24 siempre Suena Tradicional 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 Sin filtro Sin filtro en hip hop no hay nueve Invictos como Mayweather Mi filtro así que vainen Conflictos como band vienen Ritmos complicos in the fight Ten men Estos tipos soy Dan Stein Para que el May pruebe El track es black and white Yo llevo freestyle genes Mejor ponele fly No tengo ni un fine leg Técnicas de Jedi Mientras stage 9 suenen Sigo en camino con mis nai Hasta que el time vuele World Biggie Hits El Bitsi junta Streaming team Comedy y boomba Estoy con Biggie Tupac Dejo diminutas Enemies y su rap No son mi disputa Buscan mi equipo Criticar si salgo windy Gusta Esos niggi ni disfrutan Yo hago mix y un par Van a pedir disculpas Por sumar a la parla Y por sumar a la calidad Hoy burlan mis hábitats No duran ni la mitad En este track Haters Si amo feed Mi armonía Los tritura Y ahora ni dudan Que con mi actitud Si pulo flow Círculo sin pudor Tengo la virtud De Deep Pool Y Big Poon En 1, 2, puro don Soy el que incurtan A darle vida Saben que arde de ira Aquel cobarde que critica Y es que indica vida Sé lo que mi gente rima Con la frente pendiente En la cima Apuntamos para arriba Y complica que diva Y hater Es un deleite La mente encendida Riega la herida Que calcine la virtud del fuerte Mi fuente es la guardia fornida Consciente en quien me rodea Porque aunque no lo crean Ir adentro es conveniente Solo quiero compadecerte Compa decente Soy capaz de comprar la muerte Condas del verde Ya no me copas Y siempre me explotan Tenerte Que importa la suerte Si no pudo sedar Lo que me lastima Hoy que mi estadía Sea lo menos cliente Me jode el mundo entero Pero al menos lo intenté La putrefacción Pudre la acción Y lo siguiente Es que todo es incoherente Y siento el alma jodida El ángel que me cuida Hoy la traja abastecida El martín y enfurecida Por no poder defenderme Abre toda salida El cobarde que la descuida Es una mente indecidida Y yo que no puedo entenderme Quise que vayamos a la par Sin nada de quien alabar De que mismo aire nos pueda enterrar Pero en la palabra Problema siempre está Y lejos de que lo perfecto Haya aprendido a respirar No hay precio De impresión Style de fight Headshot In day of the party Fight session Si se conectar Y yo no me hago problema Ni me preci Vito, quito al imbécil Del circuito Y vuelvo a la escena Sabiendo que mi condena Es mi vicio Me acerca eras a vos Te va a hacer caer Al precipicio Juicios de mis actos Descarto quemado Mil recuerdos quemando Mi cuaderno y que mal Por mi Sí, dismal caso al que pudo Que al que quiso Y odio mi pasado Pero extraño mis principios Quisiera ser vidente De lo que fui en mis inicios Al verte ser mi gente Y ser vigente Es evidente Lo que hice Perfecto Dentro y fuera del contexto Mientras mi razón seguía Me decía Mi pasión seguía De tus sentimientos Solo son sequías De lamento Lamento ser real Y que ser real De tu sufrimiento Y acá no existe la razón Ni tampoco el acuerdo No sé si sé lo que es olvidar Tampoco me acuerdo Y le doy la espalda A la desgracia Hacia donde ves No ves gracia Porque apriento De quien se lo toma En serio Y en serio Que de ellos aprendí Y que sería de mí Si no fuese tan honesto Afecto por una buena causa Ejemplo de causa y efecto Y yo vivo hasta el punto de sufrir Al seguir por lo que apuesto Me dijo a lo perfecto de esto Pa' poder vivir La mirada que me vio nacer Por suerte no va a llegar A verme morir Pero va a verme morir Por eso Por eso Vito, quito al inves Intensio Cuito y vuelvo al escén Yo 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 He venido de Madrid De vacaciones Y aún así me suelto Improvisaciones Para el mundo entero Para que se enteran De que hacemos raperos Y viene tan solamente Yo le enseño Como se hace en el ámbito madrileño Pero a mí ninguno me engaña Ahora soy el máximo representante de España Dale, dale Mira como nadie me adelanta No pa' tanto Pero nadie me aguanta Cada vez que yo te vengo La función te la decanto Por mucho que pase el tiempo Verán como yo Yo no pierdo el encanto Porque estoy repartiendo Más juegos que Zidane Cuando se pone en el centro del campo Han tomado todo Pillo raperos Y sé que lo tomo Mira como yo le gano Y ya le suelto plomo Ninguno que me saque del putrón Yo estoy sentado Mira les dejo mermado Dime que coño ha pasado A mí ninguno que me despida Mi hermano Soy una leyenda Como Jordi Hurtado Dejo todo Todo Mira como me lo como Mira como yo Si le domo Me intentan igualar Pero ya le digo Que ni por asomo Ya ves que me van a contar Soy el mejor A nivel internacional Bueno, de los mejores Al menos sí, chaval Esto solo es el freestyle Pa' mi puto canal Yo Tradicional Alcanzo 5 metas, 5 metas Con hip hop que micrometal Les ofrezco texto fresco Que no encuentro ni comenta Ni comentan si me di, me edito, si me dicto letras Busco con mi discoteca, no sonar en discotecas Subiendo el listón desde chico en un beat 90 El mic conecta, esquí con néctar Y nadie esté king con reta Mi condena en el micro justifico si concreta Ritmos mixto listo han visto mientras pinto mi historieta Les transmito el hipno flasho Les tradicto el vidlo rayo Emito rayos como signo de que como en sí lo fallo Sin notar yo hallo el micro y en modo del chico gallo Rap yo dicto y callo mitos que quieren ser mitos Callo, hoy mi big el flow destapa Si only shit dejo en el mapa Este rapa no derrapa, se destaca mi cantera Conviví lejos de trampa y coincidí mejor etapa Concidí mejores tapas Marcadas en mi carrera Ya los tengo de rodillas y les llevo en textos millas Este flow ninja es electo pa' que entre eco entre comillas Mientras rap te regenero Fije mi gen creo harta Y si me apartes por ser bueno Y genero un género aparte La práctica repara y sube A tarimas y cada cumbre Si imitan mi táctica es porque mi handicap asume Más rimas en calambures Me arriman hasta las nubes Y que milagro que mis lagrimas Ser rap la oscura Si con el mic creo los mandos En el beat veo los bandos Hoy le da guerra a mi beat Cual colicio romano Saco un hit Si me vi Si o en un video rodado Y si los vi Feo es porque los vi Feo sonando Miición tan changes Miición tan change Y sé que no sabe quién soy, sé que pronto lo vas a ver Negro como yo le doy, no te queda nada que hacer Esa baby está buscando mucho más que placer Le gusto por ser como soy, envidioso no van a entender Joven negro, flow de rey, stack in that paper Hay mucha bullshit, hay muchos negros que creen que la están haciendo bien Pero están equivocados, si quieren joder a la que nos dejamos despenestrados No vele pago, ganando de a mi, estando en pa 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 que te de a cien Respeten o mueren, si sos un hater negro bitch Que te de, respeten o mueren, si sos un negro hating mess bitch Que te de, soy un rey, me la busco, me pronto año en plan de Mira la mierda que conduzco, mi equipo va a dar el golpe brusco Mi negro la pasan a gusto, tus negros se cagan del susto Yo no soy como Kendrick, soy como Hendrick's en Goodstore MC's quieren vender como yo, yo hasta agotar esto gluzco Este flow comiendo moluscos, voy enseñándoles un conso Lator de estilo, pasa biatch, te seduzco Yo soy un joven negro, flow de rey, stacking that paper I'm not your motion, it's hassle all day Ey, joven negro, flow de rey, stacking that paper I'm not your motion, it's hassle all day Ey, yo, bendito sonido, de cero a cien Derrito enemigos por mi camino, usando la cien Tra, trabajo fino, ya saben quien vino Eso es la creme, flow de rey argentino y una copa de vino Se llena el papel, consiguiendo lo mío Mientras elaboro, van a entender, cada letra es oro Eso no es todo, el universo con mis versos controlo E incorporo, información que no se encuentra en los foros El principio de todo, Big Bang, a cada paso mejoro La luna y el sol, la tierra y el cielo Esas perras en celo no están donde estoy Tomando un whisky con hielo, con cientos de técnicas y mucho flow Un joven negro y un joven blanco Back to the future que es el día de hoy Tu back, back en un trap Give me my money toy, aléjate del monitor Quieren joder, van a perder Contra el joven rey, que van a hacer Si toda la vida voy a permanecer Quieren joder, van a perder Contra el joven rey, que van a hacer Si toda la vida voy a permanecer Joven negro, flow de rey Stack in that paper, I'm not your mushy It's hassle all day Ey, joven negro Flow de rey, stack in that paper I'm not your mushy It's hassle all day Ey, joven negro Joven negro Joven negro Joven negro Es hassle all day Ey Ey Se piensa que la única que lleva Se vacío en su interior Que solo soy un loco Un mal del coco Sin medida y sin control Si sabe que en mi vida Hubo más llantos que risas Y que todo lo que tengo Se lo debo a que ella es mía Y ya no son es Y perdón si no me encuentro con vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!